Tú te reíste de esa forma que me mata y yo haciendo como si fuera tu amigo y... Todo lo que va, en mayor medida volverá y el futuro te devolverá, no sé cómo decirte... ¿Qué pasa, primito? ¿Todo bien? Lo pasamos ayer, genial, bombillita y en la bahía de Cádiz, súper bonito y la gente que iba allá tío, muy guay tío, muy bonito, ¿tú qué tal? ¿Dónde estabas ayer? Deja que cante para ti, para curar tu corazón, lo que te tengo que decir, está escrito en esta ca... Soy de donde el sol nace, y hace las paces, con un trabajo que se muere... Son de Lorca, Picasso, Sabina, Machado y la Lola, tuvieron que marcharse porque costaba trabajo... Tener trabajo y como no, seguir cargando el cartelito de vago... Soy del sol, del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer de mi ciudad... Del sol, del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy... ¡Eso, del sol, del sol! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!